Buenas noches, bienvenidos a nuestro Zacatruz lúdico de Córdoba. Bueno, no estamos en Córdoba, o realmente sí, ahora mismo estoy en Córdoba, pero sé que os dije la semana pasada que no habría programa, pero la verdad es que las novedades se han apurado un poco y las tenemos aquí. Hoy es jueves, así que bueno, aquí está casi todo. Faltan un par de expansiones, Clank, Panic Kingdom, pero bueno, las veremos la semana próxima. Así que os cuento las novedades que tenemos hasta ahora, alguna esperada grande y pesada. Os cuento la opinión de los juegos que ya nos hemos ido poniendo al día, solo quedan dos pendientes de semanas anteriores y también lo que se marcha como kilómetro cero. Arrancamos. Bueno, pues lo primero, un add-on de estos, un complemento que me ha gustado muchísimo y un par de expansiones. El complemento, un tapete para Skull Tales a toda vela, la segunda edición del juego de piratas, el crawler de piratas, y que en su segunda fase, la fase de travesía, tenemos que montar el mapa y poner los controles de los barcos. Bueno, pues tenéis aquí un tapete para poder facilitar esta segunda parte. Es muy chulo el tapete, eso sí, es súper finito, no esperéis el típico tapete de neopreno gordo. Es muy, muy finito. Lo cual no está mal, porque así al doblarlo no quedan las dobleces marcadas. Puede ser un poquito más gordo, es cierto, hubiera sido de mejor calidad, pero bueno, que no está nada mal. Y si os gusta Skull Tales, desde luego esto es muy, muy interesante. Y luego tenemos un par de expansiones. Una recién llegada, Roleplayer, una expansión, la primera expansión para este juego de dados. ¿Os acordáis de él donde teníamos que crear a nuestro personaje de rol con dados? Eso era el juego. Pues ahora tenemos aquí Monstruos y Esbirros, su primera expansión, que tiene una caja del mismo tamaño casi que el juego base. Y tiene un montón de cartas, bueno, veremos esta semana exactamente qué nos aporta, pero os adelanto que necesitáis 72 cartas mini-euro, 82 Ocean y 18 en formato tarot, ese formato que tanto me gusta. Y una expansión más, una expansión que además es de un juego que vamos a ver ahora, que llegó hace un par de semanas pero no os había enseñado, Ciudad de Ladrones. Aquí viene también su expansión en caja pequeña, se llama La Fortuna favorece a los valientes y necesitáis 7 cartas mini-asia y 15 cartas Ocean para esta expansión, que por supuesto os contaremos qué aporta, qué novedades tiene y podréis ver todo el despliegue. Con esto, estas expansiones vistas y este tapete tan chulo, vamos a abrir las novedades. Os acordáis de Kingdomino, este juego que era una especie de dominó, pero de crear un reino, que luego tenía una segunda parte, un juego independiente, Queen Domino, que era un poquito más grande. Bueno, pues aquí tenéis otra versión más, Kingdomino Duel, un juego que promete ser una suerte de Roll and Ride en el mundo de Kingdomino. Dice por aquí, 8 años o más, 2 jugadores, como todo buen duel, es para 2, y 20 minutitos. Dentro de esta caja, que es de las de cierre magnético, encontramos muy pocas cosas. Un block, que es lo principal en los Roll and Ride, para anotar, tiene 2 partes diferenciadas, entiendo que una es para puntuaciones. Tenemos 2 pequeños lápices de color negro y tenemos 4 dados gordos, de 6 caras, que vienen personalizados, de muy buena calidad, que pesan los suyos, son así plásticosos, y todo en una caja de, como os decía, de cierre magnético y con una cuna estupenda, para guardar esta versión Roll and Ride para 2 de Kingdomino. Play Hat Games nos trae aquí Battlelands, este juego que recuerda a otro muy conocido suyo, Mice and Mystic de Play Hat Games, y que va de ratones, vale, digo que recuerda porque los personajes no son los mismos, pero va de ratones, algunos animalitos, dice edición tras la caída, como veis es una caja muy pequeña, nos dice 14 años o más, de 3 a 5 jugadores y de 30 a 60 minutitos, en un juego que sorprende por su contenido, y es que dentro de esta caja no hay nada más que cartas, 84 cartas, en formato Ocean, eso sí, en varios mazos, con unas ilustraciones muy chulas de los animalillos, y por supuesto el reglamento, y os contaré qué tal este juego que no pinta mal, y además sorprende, solo por las cartas. Tenemos aquí Big Bazaar, un juego que ya tiene tiempo, pero no os lo había enseñado, dice 6 años o más, de 3 a 6 jugadores y 15 minutitos, un juego que parece orientado para peques, y que dentro de esta caja tiene básicamente cartas, 66 cartas, encontramos en formato Asia, y 5 fichas, 5 fichas de cartón ya vienen destroqueladas, redondas, que además tienen dos lados diferenciados, dos ilustraciones diferentes, y una cuna estupenda para meter todo y que no se nos desperdigue. Ya os contaré qué tal funciona este Big Bazaar, que pinta por lo menos divertido. Si antes os contaba que teníamos la expansión de Ciudad de Ladrones, aquí tenemos el juego base, que también llegó hace un tiempo, pero no os lo había enseñado, este Ciudad de Ladrones, dice aquí, nos lo trae Gen X, de 2 a 5 jugadores, 10 años o más, y 45 minutos en una caja bastante grande, que contiene, en primer lugar, un tablero, un tablero que es alargado, que se extiende, parece una especie de mapa así con torres, muy chulo. Unas cuantas fichas de cartón, tenemos unos tablerillos así como para los jugadores, y tenemos cartas, dentro de este juego tenemos cartas de varios tipos, 10 mini Asia, 42 cuadradas de 70 por 70, y 60 Ocean, pero además llama la atención un montón de Mipples, tenemos uno en cada uno de los colores, entiendo que para jugadores, y un buen montón de ellos en color negro, que serán los ladrones, supongo, que manía que van a asociar el negro con cosas desagradables. Bueno, pues os contaremos esta semana qué nos aporta, aunque cómo funciona más bien, qué nos aporta su expansión, que también, pero cómo funciona este Ciudad de Ladrones. Tengo entre las manos un juego que me ha llamado bastante la atención, la verdad es que lo tenía fuera de mi radar, no me sonaba, se llama Terminal, la atormentada vida de Billy Kerr, y que nos propone un juego que parece que tiene cierta experiencia, ya que hay unos mazos de cartas que no podemos desvelar. No pinta mal, pero ya os contaré cómo funciona. Nos dice por aquí detrás que es de 2 a 4 jugadores, 14 años o más, y de 45 a 60 minutos. Y dentro de esta caja, que es bastante grande, realmente no tiene tantas cosas, pero tiene una cuna estupenda para guardarlo todo, y entiendo que también para dejar las cartas que vayamos usando, encontramos, pues lo primero, cartas, que es lo básico de este juego en varios mazos, tenemos 39 cartas en tamaño tarot, que es como de enfermos, de pacientes, y 142 en tamaño ocean en varios mazos, uno de ellos nos dice que son como los escenarios, están como... no se pueden ver, de hecho por el otro lado trae una carta de estas flash para indicar que estamos viéndolo al revés. Tenemos un tablerito alargado, así como de hospital, tenemos también un tabloncito así de cartón, como de ficha médica, unas cuantas fichas de cartón, y unos peones, unos cuantos peones de madera, de colores, algunos con color repetido, este color así verde azulado clarito, en un juego que como digo promete ser de experiencia, y que me ha llamado la atención más que nada porque no lo conocía, y que ya os contaremos, como decía, por supuesto, de qué va, qué podéis esperar y cómo funciona este criminal, la atormentada vida de Billy Kerr. Y uno que ya era bastante esperado, ya está bien, ¿verdad?, de tanto héroe de Snape, tanta princesa, tanto animalito, tanto huérfano, que al final todos son huérfanos, por fin nos metemos en la piel de los malvados, Vilainius, un juego que, por cierto, curiosamente viene sin precintar al completo, trae unos topos adhesivos en los cuatro lados, pero no trae el típico plástico. Un juego nos dice aquí, de 2 a 6 jugadores a partir de 10 años y 50 minutos, y que es súper visual, si no, fijaos en el contenido, tenemos unos tablerillos para los jugadores, para los malos, digamos. Cada jugador, además, tendrá un mazo de cartas doble, cartas de su personaje en su color, y luego unas cartas blancas que son como una suerte de eventos. En total necesitáis, bueno, por fundas, son 270 cartas en formato Ocean. Tenemos unas tarjetas alargadas muy finitas, unos cartones casi como papel para describir a los héroes, o más bien a los villanos, y también las hojas de referencia, y unas cuantas fichas que ya vienen destroqueladas. Pero si algo llama la atención es una especie de cuenco y unos trofeillos o personajes así grandes para los 6 villanos de este llamativo y curioso juego, del que, por supuesto, os contaremos de qué va y que ya está disponible. Vilenios. Llegamos al último, al más grande de la semana, otro Zombicide más, Zombicide más, Invader, un juego que cruza a Zombicide, Zombicide, con Space Hulk, ¿no? Porque tenemos aquí los marines espaciales en este juego de zombies, ahora en el espacio. Parece más de lo mismo, nos dice por aquí detrás, 14 años o más, de 1 a 6 jugadores y 60 minutos. Y al abrirlo, no decepciona, o sí, nos encontramos lo esperado, ¿vale? Lo principal, un montón de miniaturas, como no puede ser de otra manera, un montón de plástico, los tableros ya consolidados de Zombicide, que son de plástico, con sus medidores, huequecitos para los pivotitos de colores, que se pueden colocar, peanas para los jugadores, y dados, lo normal en Zombicide. Y además tenemos las losetas de terreno, tenemos unos cuantos obstáculos, tenemos las cartitas así de los personajes, unas cuantas fichas que ahora vienen con las puertas, son uno como puertas, las puertas, no, perdón, las zonas de aparición son como con estos invasores, tenemos puertas en colores, fichas de ruido, que es lo habitual, algunas especiales, y tenemos cartas, muchas cartas, 125, en un formato mini USA, es lo habitual en esto, y como siempre, una vez estroclado todo, es difícil meterlo aquí dentro, en esta caja, a pesar de ser muy grande, en una nueva versión de Zombicide, este Invader, Invader. Y era nuestra última novedad de la semana. Vamos a ver las novedades, perdón, los juegos que hemos probado esta pasada semana, los que nos ha dado tiempo, que han sido bastantes, y os contaré qué me han parecido. Bueno, nos hemos ido poniendo al día, dejo al margen expansiones y rol, que habitualmente tampoco comentamos mucho, y nos quedan, creo que solo dos pendientes de lo anterior, que son Bruseles y Cerca y Lejos, pero la semana próxima, espero ya finiquitar con este tramo antiguo. Esta semana ya no han venido tantas novedades, así que bueno, a ver si ya nos ponemos bien al día. Os comento entonces mi opinión de estos juegos, que hay un buen montón. Vale, empieza por aquí, Picture Show, un juego de sombras chinescas que es curioso, me parece un juego divertido para sacar, sobre todo con peques, se lo pasaran muy bien para jugar entre ellos, quizá una partida con adultos no funciona mal, y sobre todo me ha gustado que es diferente, esto de las sombras chinescas es diferente en relación a otro tipo de juegos así de party, que podemos jugar con cualquier persona después de una cena entre amigos, como digo muchas veces, y que también funciona bien con peques. Sí que hay que estrujarse un poquito el coco para pensar con todos los imanes cómo hacerlo, pero es cuanto menos divertido. Es el típico juego en el que además jugar por equipos está bien, os lo pasaréis bien, así que no importa que seáis mucha gente, porque podéis dividirlos por equipo. Mi crítica más grande que hay a este juego, que venga sin pilas, básicamente es ese. Sé que es normal, últimamente los juguetes vienen sin pilas y demás, pero bueno, queda un poco feo, a mi entender. Del resto, no tengo mucho que decir, a ver, es lo que es, vale, un juego filler party, y que funciona bien. Cerbero, este juego que nos traen los amigos de Trangis, un juego semi-cooperativo, aunque como habéis dicho, podéis jugar desde el principio a sálvese quien puede, si te quedas atrás, te quedas atrás. Pero sí que tiene un detalle que hay que tener en cuenta en esta semi-cooperación, y es que necesitamos ayudar un poco a los demás jugadores para que puedan, alguno, si no somos nosotros, ver las barcas y poner una barca buena en la parte delantera. Claro que también podéis jugar a las malas y decir, bueno, pues pongo una de dos plazas contando con que yo voy a llegar. Nunca se sabe, porque pueden pasar muchas cosas. Está muy bien que tenga este doble lado y está muy bien que los jugadores que han perdido, digamos, puedan manejar a Cerbero, aunque no todos. Eso sí que puede dejar a alguien fuera de la partida. Es un juego facilito de sacar a mesa, que escala bien, aunque es más divertido, con más gente, porque os lo pasaréis mejor entre todos, sobre todo cuando hay colisiones o cuando hay huecos en el tablero donde no puede haber más que un nipple y demás. Y está bien, no es mucho mi estilo, porque al final sí que hay que estar haciendo puñaladas, dando puñaladas traperas a los demás, pero sí que es sencillito de sacar y es divertido, por lo menos probadlo, porque sí que puede que os encaje muy bien. Me voy con dos juegos muy infantiles, el monstruo de colores y Dental Day, que así os los cuento juntos, porque tienen el mismo corte, que es muy muy infantil. Un juego de emociones, un adulto, al menos yo, no termino de entender muy bien este juego, quiero decir, supongo que con niños funcionará muy bien, pero con niños muy pequeños. Y Dental Day, pues parecido, porque al final no es más que dar vueltas alrededor del tablero. Sí que Dental Day lo veo más, digamos, juego común, típico juego que podéis poner a los niños a jugar solos, no veo adultos jugando a esto, y además es muy bonito, con buenos materiales y buena calidad. Cualquiera de los dos, hay que darles una prueba, pero pensando siempre que es para el público que es, el de los niños. Lo del monstruo de colores lo digo porque como yo no soy mucho de juego de estos de contar cosas, estilo pues Dixit y demás, pues esto de contar experiencias y con emociones pues se me da un poco mal y no me veo jugando a esto, pero insisto, es que hay que verlo en el público al que va, que es el público infantil, son los niños. Por aquí tengo el carnaval de los monstruos o carnaval de monstruos, un juego de Richard Garfield que realmente debo reconocer que la primera vez que jugué a este juego con los amigos de Activa, un saludo si me veis, me decepcionó un poco, no me pareció un juego muy así, pero después de darle varias pruebas cada vez me ha ido gustando más. Al final es un draft de cartas donde tenemos que hacer una colección de sets pero con un toque que recuerda un poquito a Magic de Richard Garfield por aquello de las tierras de colores, los monstruos, ir poniendo y demás y realmente sí que después de un par de partidas sí que le he cogido el gusto y me ha gustado más de lo que esperaba este carnaval de monstruos, de hecho me parece un juego recomendable. Es sencillo en su planteamiento, es bonito puesto en mesa porque tiene muy buenos materiales y al final no es más que eso, un draft de cartas para ir coleccionando sets pero está bastante bien ambientado, no os preocupéis por tener créditos porque los necesitaréis para poder avanzar en el juego y realmente no es nada que podamos decir es muy complicado, las cartas son muy distintas, no, es todo como muy sencillito para disfrutar de este carnaval de monstruos. Creo que el juego quizá, si os pasa como a mí, después de una primera partida os puede dejar un poco fríos pero creo que se merece un par de partidas más y veréis que puede llegar, a mí me ha pasado, llega a gustar bastante. Burble es otro de estos juegos como Picture Show de party para jugar con todo el mundo, muy sencillito, muy honesto que cuenta lo que es lo que da pero sí que hay una cosa que no me ha gustado de él y es que realmente como es un enfrentamiento uno a uno, aunque son muy rápidos, los demás miran, quiero decir, no participamos todos a la vez y eso pues a veces depende del grupo pues puede desconectar a gente que se pongan a hablar. Así que aunque su planteamiento es bueno, creo que podemos encontrar opciones mejores donde todo el mundo participe quizá como por ejemplo Picture Show. Sevilla 1503, un juego de pujas, de subastas donde tendremos que saber farolear también con las monedas que tenemos en la mano y donde tendremos que conseguir barcos y mercancías. Me ha gustado particularmente de este juego el hecho de las dos tandas, de vale, voy coleccionando sets mediante las pujas, eso está bien, pero luego hay una vuelta de tuerca ahí de ojo, que tengo que embarcar cosas en el barco, en los barcos que tenga, en el sitio que tenga y solo eso me puntúa, ese detalle me ha gustado mucho. No es mi estilo de juego, vale, no me van mucho los juegos de subastas, pero sí que reconozco que lo de las subastas lo hace bastante bien, el hecho de poder escoger ser primero o último creo que es un poco secundario porque al final todo el mundo querrá ser último para poder tener la última palabra en la repuja, pero fuera de ahí la parte de las subastas la hace bien, si os gusta eso, os funciona bien y luego me ha gustado el tema de a ver cómo optimizo esto, a ver en cada momento si necesito pujar por este lote que tiene barco o por este que tiene estas cartas que me hace falta, así que bueno, dadle una prueba porque no está mal este Sevilla 1503. John Corbett, el juego de la basura espacial donde tendremos que, bueno, con las piezas que tenemos y nuestra nave ir llevando la basura o enviando la basura a determinados orígenes y destinos. Es un juego muy sencillito, tiene su gracia para echar un par de partidas y de hecho probadlo porque puede que os guste. Eso sí, no me veo a una tarde en tres jugando a John Corbett. Creo que es el típico juego que no podría calificar de filler porque no es tan corto pero que sí sirve para desintoxicar entre juegos más largos, por ejemplo este, o si queréis algo un poquito más ligero, va bien. Quizás su parte más pesada es montar todo, es un poco así poniendo todas las fichas pero bueno, una vez que está desplegado el juego es rápido, es ágil, se escala bien y se le puede sacar a todo el mundo y no funciona nada mal. El más grandote, Nemesis, que ya hacía tiempo que lo teníamos y no nos habíamos metido y además es un juego que es muy difícil de contar en 10-15 minutos porque tiene muchas cosas. Es un crawler o más o menos crawler muy semi-cooperativo o más bien independiente donde cada uno va a sus objetivos pero bueno, ojo que la nave no debería explotar salvo que nos vayamos en la cápsula pero si queremos hibernar no. Me ha gustado que haya varias maneras de ganar, no solo por los objetivos sino que podemos hacerlo de varias maneras y el combate es muy sencillito y muy directo. Creo que el juego aunque tiene muchísimas cosas que pueden apabullar al principio no peca de complejo sino quizás el típico juego que hay que conocer con varias partidas para poder entenderlo todo bien y jugar bien pero no por ello es complejo no es que tenga normas muy intrincadas muy complicadas son muchas normas muy sencillas. No está mal a mí tampoco es que me apasione mucho este Nemesis pero no está mal como planteamiento y desde luego una partida se la merece para que podáis ver bien cómo va. Tengo que achacarle algo y no me refiero a su elevadísimo precio que también sino a que el tablero y todo el grafismo es como muy oscuro y no brilla lo que debiese no digo brillo literal sino que no luce todo lo que debiese sobre la mesa me parece como oscuro y un poco deslavado pero bueno igual eso es lo que intentaban aparentar pero creo que se podía haber hecho una atmósfera un poco mejor las minis son muy buenas en realidad todos los materiales son de muy buena calidad y yo personalmente prefiero jugar en modo totalmente cooperativo que tiene más gracia pero bueno si el tema asimétrico tampoco va mal si os gusta pues irá bien dadle una prueba pero entiendo que es un juego que tiene un precio muy elevado de hecho es un juego que se ha agotado rápido quedan algunas copias pero bueno que han volado y hay que esperar una reedición para ver si sacan más desde la editorial pero vaya que creo que si podéis tener la ocasión de probarlo y os van los Ameritrash probadlo porque puede que os encaje bien y luego tengo aquí dos pequeñitos bueno tres de hecho The Causing's War un juego muy táctico me he gustado este Causing's War aunque no es mi estilo de juego para nada pero me ha gustado el tema de que en una caja tan pequeñita sea tan táctico me ha recordado aquellos pequeños grandes es verdad que tiene una parte de faroleo de tienta a la suerte con la tira de dados y mentir a los demás pero si que tengo que achacarle un pero a este Causing's War y es que para lo pequeñito que es me parece demasiado complejo en normas creo que tiene mucha complejidad el tema del tablero de influencia luego el campo de batalla que si usas la carta de una manera o de otra que si no puedes usar un evento cuando es la ronda creo que lo han complicado un poquito en exceso para lo contenido que es de todas maneras si os gustan los juegos tácticos y además eso es exclusivamente parados podéis darle una oportunidad a este juego que irá bien siempre que nos eche para atrás el tema de los dados lo digo porque normalmente la gente que le gusta estos juegos tácticos de batalla el tema de los dados y de tentar a la suerte quizá no les vaya mucho pero bueno ya habéis visto como va así que está en vuestras manos si os encaja o no y los dos más pequeñitos Misty y Kawai dos juegos muy honestos muy rápidos muy sencillos me ha gustado quizá más Kawai que Misty Misty creo que está un poco en tierra de nadie porque aunque aparenta ser un juego así como infantil de hacer la ventana hay que pensar mucho en cómo colocar las cartas y cómo activarlas para optimizar los puntos eso a los peques les va a costar más y sin embargo para los adultos es como un poco simple de más este draft que tiene y punto entonces creo que está un poquito en tierra de nadie Kawai me ha parecido más entretenido el típico juego de ir dando vueltas a las cartas de escoger el momento apropiado para quedarse con ellas y creo que funciona quizá mejor que el otro también para todos los públicos pero cualquiera de los dos con lo pequeñitos que son sí que van bien para tener en un armario y sacar en cualquier momento vale bueno pues nada más en cuanto a todos estos juegos para mí la gran sorpresa sin duda ha sido Carnaval de Monstruos me ha gustado mucho más de lo que esperaba inicialmente la mayor decepción curiosamente ha sido Némesis no porque me haya decepcionado el juego en sí sino porque me esperaba un poquito más de un juego de este tamaño de esta calidad de este precio y de esta ambientación por lo demás para peque sí que tenemos buenas opciones Dentaday me ha gustado particularmente para niños muy pequeños y estos dos también y luego para party este picture show no funciona mal y Cerbero si queréis reiros con vuestros amigos tampoco va nada mal igual que Junkorbit hay juegos más sencillitos vamos a ver lo que se marcha y aquí los juegos kilómetro cero que se van esta semana eran sellados unos días los tenéis disponibles combo color como veis estamos intentando que sean cuanto más próximos a su salida como novedad mejor son juegos que vimos hace poquito combo color fungipollo agricultor superagricultor rancho este sí que tiene algo más de tiempo tres deseos pizza express monster match y por último nanti narkin todos estos juegos como digo en unos días disponibles como kilómetro cero y nada más esta semana sigo en Córdoba así que nos veremos espero la próxima semana que tengáis buena semana chau 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 Gracias por ver el video.